Música Cuando tú me ardiste, Juan Nos llamaste a relojar Que al tu cuerpo quebranchara Cemento nuestra maldad Luego diste de tu mal Una copa o una señal A tu sangre derramar Nos cubriste con voluntad En memoria de ti Que todos llegamos Igual todos contamos Que soy memoria de ti En memoria de ti Cuando hoy contamos Tu nombre levantamos En memoria de ti Esperándote a ti Todo el universo tuyo Tu sagrado corazón El que un día se partió Para hablarnos como Dios Donde dos o tres están Al tu nombre confesar Tú nos vienes a encontrar Aquí estamos y aquí estás Aquí estamos y aquí estás Aquí estamos y aquí estás Aquí estamos y aquí estamos y aquí estamos En memoria de ti En memoria de ti En memoria de ti Cuando hoy levantamos Tu nombre levantamos En memoria de ti En memoria de ti Esperándote a ti Esperándote a ti Esperándote a ti Esperándote a ti Gracias, 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 Jesús Gracias, 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 gracias Gracias, 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 gracias Gracias, gracias, gracias